Y vamos a hablar sobre este día justamente con Olga Cristóbal, ella es periodista, militante, dirigente nacional de política obrera. Olga, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal redes? Muchas gracias por darnos la oportunidad de contar un poco nuestras ideas. Bueno, 8 de marzo, te escuché en alguna charla que decía que es como el primero de mayo, ¿no? Esta fecha muy fuerte donde uno piensa en luchas de muchos años para que hoy las cosas sean diferentes. Son fechas que están como faros. Mira, es una fecha muy significativa para las mujeres, para las mujeres que trabajamos, para las mujeres que somos mamás, para las mujeres que llevamos muchas veces un poco solas la carga del hogar. Para las mujeres a las que no les alcanza el sueldo, que somos la inmensa mayoría. Para las viejas que tienen toda una vida y esfuerzo que no está reconocida en sus jubilaciones. Para las jóvenes que quieren ir a buscar un trabajo y a veces no se encuentran. Para los chicos y las chicas que se quieren independizar y es casi imposible acceder a pagar un alquiler, ya no al sueño de la casa propia. Ese se quedó hace como tres generaciones o cuatro atrás. El 8 de marzo es un día en que uno se para y dice, hay gente que dice que estamos en el post-feminismo. El presidente se tomó el atrevimiento de decir que había terminado el patriarcado por cadena nacional. Bueno, lo que nosotros vemos es una situación diferente. Es innegable que la situación de las mujeres avanzó mucho en el último siglo, por peleas enormes en todo el planeta. De las mujeres que usan Shador, de las mujeres en Irán, de las mujeres en la Patagonia, de las mujeres de los países ricos, que han visto cómo les sacuden y les tratan de arrebatar sus derechos. Entonces, el 8 de marzo tiene todo ese peso y también tiene toda esa celebración. Porque las mujeres estamos de pieza y eso, más o menos, es el 8 de marzo. Y este 8 de marzo tiene algunas peculiaridades. Porque tenemos una situación económica y social desesperante. Vos viste que el 66% de los chicos, según el INDEC, que es oficial, está por debajo de la línea de la pobreza. Eso quiere decir que las madres también. Y es muy difícil pensar en una vida de libertad, en una vida de aprendizajes y de crecimiento, si uno está en un corset de un régimen social que tira para atrás. Y tira para atrás acá y tira para atrás en todas partes. Pensemos que en este momento estamos... Hay gente que coquetea con la guerra mundial y con la posibilidad de una debatria nuclear. Nosotros vivimos lejos de los misiles, pero no tan lejos. Porque esa guerra ha tenido un impacto enorme en el precio de los alimentos, en el precio de la energía. Países donde uno ya pensaba que no pasaban esas cosas. Como Gran Bretaña, la gente tiene que elegir entre poner un plato en la mesa o prender la estufa. Hay algo que se cae a pedazos. Y esas situaciones redundan en otras cosas. Por ejemplo, en la violencia. En la violencia dentro de la casa, en lo que llamamos la violencia contra las mujeres. Pero también hay muchas situaciones de violencia entre los jóvenes. Porque cuando no hay esperanza, lo que estallan son las peores cosas. Y hay una complicidad, se podría decir a esta altura, que la violencia se exprese en los lugares pequeños. En la casa, en la cocina, en la puerta de una discoteca. Y no contra los responsables del malestar y de la mala vida que tenemos. Bueno, recién hablaste de violencia. Algo que apareció con mucha fuerza en estos últimos años fue... Bueno, en el 2015, el colectivo Ni Una Menos, pasaron todos estos años. Sin embargo, el promedio anual de femicidios no cambió. Y hay números que son tremendos. Una mujer es asesinada cada 30 horas en nuestro país. Es escalofriante. Y también es escalofriante que muchas de esas mujeres han pedido ayuda. Han ido a denunciar la situación. Han dicho, pasa esto en mi casa. Y no tuvieron ninguna respuesta. Y la respuesta contra la violencia doméstica no es ponerle un botón antipánico y hacer responsable a la mujer de avisar cuando le están por matar. Hay muchas maneras de colaborar al descenso. Y el primero es que esa mujer tenga autonomía. Que pueda irse de la casa, que no caiga sobre ella la amenaza de que le van a sacar los chicos. Nosotros sabemos que hay muchos lugares donde a las mujeres le dicen pero mira que el trajo en blanco lo tiene él. Si vos te vas, puede ser que pierdas los chicos. O sea, uno piensa que eso es del siglo pasado. No es del siglo pasado. Entonces las mujeres aguantan situaciones horribles y muchas veces esas situaciones en las que hay un agresor que ve que el Estado se lava las manos, que ve que la justicia se lava las manos, llega al asesinato. Olga, recién me hablaste y me plantaste una duda. Mencionaste el postfeminismo. Dijiste, algunos dicen que estamos en el postfeminismo. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería este estadio del postfeminismo? Bueno, deberían explicarlo quienes dicen eso, pero en general se refiere a que mientras que hace 100 años las mujeres no podíamos ser cirujanas, por ejemplo. Y el acceso a la universidad era muy difícil para una mujer. O había ramas enteras del trabajo que no eran permitidos, o legalmente teníamos que ser autorizadas a trabajar. En la Argentina hasta el 1921 para que una mujer trabajara, el hombre tenía que firmarle el permiso. Se quedaba en su casa cuidando a los chicos. Ahora tenemos una patria potestad con una tenencia y derechos compartidos con los hombres respecto de nuestros hijos. Eso no pasa hace tanto. Pasó en los años 80 recién. Dicen, bueno, ya está. ¿Qué más quieren? ¿Cómo que no hay igualdad? Nosotros decimos no hay igualdad. No hay igualdad en lo económico, porque la masa salarial masculina y la masa salarial femenina tienen una diferencia del 70%. No hay igualdad en la forma de contrato. Porque como las mujeres tenemos que cuidar a los chicos y los chicos tienen gripe y actos escolares y qué sé yo, cuando hay que estabilizar a alguien, a las mujeres nos toca la precarización. Entonces, no es verdad que hay igualdad formal. Pero además de eso, es indudable que sí, las mujeres ahora podemos trabajar en muchas cosas, solo que no encontramos ese trabajo. No hay ninguna ley que lo produzca. Y las mujeres tenemos derecho a estudiar, solo que el costo de hacer una carrera vuelve inaccesible esa situación. Y como no hay guarderías, o hay muy pocas, y no hay jardines maternales, o hay muy pocos, las mujeres estamos apresadas en la crianza, de una manera que nada justifique, porque los niños están bien cuando están en una institución con otros niños, cuatro, cinco u ocho horas por día. Y en vez de eso, seguramente vos tenés amigas que son jóvenes, que tienen chicos chicos, y que para trabajar tienen que revolearlos a la casa de la mamá, a la casa de la suegra, etc. La crisis del sistema educativo golpea muy fuerte en la infancia, en la adolescencia, pero también en las madres de esos infantes y adolescentes. Y la crisis del sistema de salud también, porque las mujeres somos las que nos ocupamos de la salud, de los viejos, de los niños, y cuando tenemos tiempo de la nuestra. Entonces, si uno tiene que ir a hacer una cola de horas para tener un turno, para conseguir una vacuna, para conseguir el turno de una operación, que a veces se te va la vida en eso, la carga sobre nuestras espaldas es terrible. ¿Dónde está el cofeminismo? No. Las mujeres seguimos siendo doblemente oprimidas, y nos da la impresión que este régimen social realmente lo que suma es agobio tras agobio. Aunque tengamos Ministerio de la Mujer, aunque nos pongan carteles luminosos acá por nuestro día en la Ciudad de Buenos Aires, lo que hay es agobio tras agobio. Y además hay otra cosa a la que me quiero referir, y es que en este país hay presas políticas muy cerquita de donde vos estás. Se ha cometido una barbaridad que hasta cuesta creer que es lo que han hecho con esas mujeres mapuches, una de las cuales tuvo a su bebé estando detenida, y sigue detenida. Y eso es inadmisible, y eso tiñe de mucho enojo, y de mucha tristeza este 8 de marzo. No puede haber mujeres presas, y no puede haber niños en las cárceles porque sus mamás están presas sin haber cometido delito ninguno. Para la historia mundial, las mujeres argentinas son un verdadero ejemplo de lucha, de defensa de los derechos. ¿Cómo sentís que está el movimiento hoy, por estos días, en la actualidad? Mira, a mí me parece que las mujeres argentinas en general se piensan en ni una menos, en basta, no sobra ninguna de nosotras, no nos maten más, y se empieza en haber arrancado el derecho al aborto con un millón, un millón y medio, dos millones de mujeres, de niñas, de viejas y también de nuestros compañeros en la calle peleando por eso que parecía imposible. Sin embargo, ese movimiento de mujeres no aparece ahora de esa manera. Nosotros, una deuda terrible que tenemos, el movimiento de mujeres ha sido incapaz de hacer una movilización contundente por la liberación de las mamás y de mujeres mapuches. Y no hemos sido capaces de hacer una movilización contundente porque hay muchas mujeres que han denunciado el abuso sexual de sus hijos y están siendo procesadas ellas y no los abusadores porque el aparato del consorcio de abogados católicos gratis atiende a los abusadores detrás de ellos como APADESI y esas organizaciones. Uno dice, ¿qué pasó? Las mujeres que salíamos de a cientos de miles, nos cansamos, no queremos salir más. Es mentira. Fíjate vos, las docentes son mujeres, están en muchas provincias que en este momento con paros autoconvocados por el salario. Las mujeres enfermeras, médicas, durante toda la pandemia salieron a luchar por sus derechos y por el derecho a la salud de la población. Las mujeres de las barriadas hicieron comedores, merenderos y hoy, en que la situación es muy difícil y encima tienen el tupé de arrebatarle los planes cuando conseguir un kilo de carne nunca baja de 1.100 pesos, la peor, y les sacan los planes. Son las mujeres las que han salido a luchar para poder garantizar un plato de comida. Entonces hay un común divorcio entre la organización del movimiento de mujeres y las mujeres trabajadoras que salimos a pelear. Nosotros creemos que tiene que ver con una política de cooptación feroz de las capas dirigentes que se han convertido en funcionarias, funcionarias de ministerios, de secretarías, de comisiones de género y han dejado de confiar en nuestras propias fuerzas, en la fuerza de la movilización, en la fuerza de la pelea, para empezar a confiar en los funcionarios, en el lobby con los diputados. Bueno, un balance demuestra que eso ha sido un camino erróneo, equivocado y que nos está costando mucho y que debemos en nuestra opinión desde Política Obrera llamamos a ser una corriente de mujeres que no confíen en el Estado, no confíen en los partidos patronales, sino que junto con los trabajadores piense una alternativa de poder de quienes vivimos de nuestro salario y no tenemos más compromiso que con los que viven del salario, con los que la pasan mal, con las que luchan todos los días y con las que luchamos todos los días. Gracias Olga por tu tiempo, por esta reflexión y mensaje. Una sola cosa, pensé en las madres de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo lucharon, las anarquistas, las socialistas, las obreras delegadas de fábrica en el primer peronismo, las mujeres siempre luchamos. Acá tenemos un corfe de gente que considera que hay que mejorarle la cara a este régimen social. Nosotras pensamos que hay que pulverizarlo. En todo esto que venimos escuchando, siento que a pesar de todo, de todo lo que venimos mencionando, llevas bien puesto ser mujer, ¿no? Y que lucharte es parte de tu esencia como de tantas mujeres. Yo soy mamá y abuela. Soy una señora grande. Y en definitiva eso también te alimenta y a pesar de todo, no sé si decirlo de esta manera en estos términos, pero te gusta. Claro que me gusta. Hay mucha felicidad en ver en las calles, en las plazas, en las escuelas, en los trabajos, a las mujeres diciendo tenemos derechos, no los van a vasallar, no se van a cargarle el fruto de tantos años de lucha nuestra y en esa pelea, claro que hay enojo, pero también hay mucha alegría. Y yo llamo a salir a pelear así, con alegría, sin confiar en nadie que no seamos, nosotras mismas y nuestros compañeros. Abrazo grande, Olga. Un abrazo y muchísimas gracias. Hablábamos con Olga Cristóbal, periodista, vas a poder encontrar muchos artículos que escribió y tiene una larga trayectoria además y dirigente nacional de política obrera. Volvé a escuchar esta entrevista en www.ideacirculares.com.ar El sitio oficial del programa. www.ideacirculares.com.ar www.ideacirculares.com.ar